Olis, olis bellos míos, ¿cómo están? Yo estoy feliz, pues ya puedo salir de mi cuarentena. O sea, terminó mi cuarentena personal, ahora sigue la cuarentena del mundo, pero por lo menos puedo ir al supermercado. Y hoy salí y fue como, ay, tipo, nunca creí que pudiera ser tan feliz haciendo la fila para la verdulería. Posta que había como tres personas adelante mío y yo estaba atrás esperando, pensando, por favor, que este momento no se termine. Tipo, que tarde mucho el señor verdulero así, puedo estar más tiempo afuera. Igual saben que yo no sufro el encierro, pero sí sufría la falta de comida. Estaba racionando, o sea, mire cómo estoy. Tipo, yo soy el del náufrago, ¿entiendes? Ya estoy barbuda. Bueno, primero quiero arrancar este video diciendo que entro a Rating Cero, que es como mi página de cabecera, y que me encuentro con Britney Spears pide redistribución de la riqueza. Tipo, amo. Es lo único que nos faltaba en esta cuarentena. Tipo, Britney presidenta ya. Britney revolucionaria. Tipo, Britney Fidel Castro. Tipo, la hacemos presidenta, nos convierte a Argentina en un socialismo. Amamos. Britney sube una frase que dice lo siguiente. Durante estos tiempos de aislamiento necesitamos conectar más que nunca. Aprenderemos a besarnos y abrazarnos a través de las ondas de internet. Nos alimentaremos el uno al otro. Redistribuiremos la riqueza. Haremos huelgas. Tipo, qué flasho. La amo. Tipo, es Lenin. Stalin, Britney. Tipo, es así. Y agrega Britney Spears. Entenderemos nuestra propia importancia desde los lugares donde vamos a permanecer. La comunión va más allá de los muros. Todavía podemos estar juntos. La amo, la amo. Por esto, los comentarios y los memes con fotos viejas inundaron las redes convirtiendo a Britney Spears en la reina del proletario. Ahora, qué creatividad que tenemos. Como humanidad, digo, tenemos muchos defectos. Hacemos guerras, hay asesinos. Pero ahora, algo bueno que tenemos como humanidad es la creatividad. O sea, ¿entienden los memes que están armando con Britney? Tipo, es una locura. O sea, miren las fotos. Ay, no puedo más. Comunistas velando toxic. Es una genialidad. Mark, desde el cielo, viendo como Britney Spears, hace un llamado a restribuir la riqueza. It's Britney, bitch. Es muy bueno, chicos. A ver, ahora quiero hablar de otra cosa. Les voy a recomendar un documental que estuve viendo que me voló la cabeza. Este documental se llama Abducted in Plain Sight. Que quiere decir como secuestrada a la vista de todos. Y está en Netflix. Y a ver, yo no sé por qué me pegó últimamente muy documental de asesinatos, de cosas horribles, de no sé. Pero me pegó toda esa onda. Tipo, ¿se acuerdan que estaba viendo el documental este? Soy un asesino. Y después vi otro que se llama Las cintas de Ted Bundy. Que está muy bueno, súper interesante. Es de un psicópata. Pero gracias al cual apareció el término asesino serial. Porque este tipo era una locura. Porque era súper inteligente. O sea, era un chabón brillante. Pero bueno, mataba minas. Y las mataba como todas de la misma forma. Y lo genial que tenía el tipo. O sea, lo genial. Digo, es un horror lo que estoy contando, ¿no? Pero digo, no es que era el típico que uno estereotipa como el asesino violador, femicida. No, no. Era un tipo realmente brillante. Que incluso engañó al sistema judicial. Se escapó de la cárcel como tres veces. O sea, parecía que siempre estaba en control. Si ustedes ven el documental. Pero bueno, igual no sé si es el documental que quiero comentar hoy. Abducted in Plain Sight. A ver, la historia es así. Obviamente te lo voy a contar. Es spoiler alert, chicos. Pero igual, a ver. Un documental que se llama Secuestrada a la Vista de Todos. Ya te está tirando spoiler en el título, chicos. A ver. Spoiler alert. Secuestran a una chica. Perdón, les caí el documental. Pero lo raro de esto es cómo se dio el secuestro. La cosa fue así. Era, vivían como en un pueblo de Estados Unidos. Todos eran amigos entre vecinos, no sé qué. Y hay un vecino que empieza a hacerse muy amigo de una familia. Se pone a jugar mucho con los nenes de esta familia. Y ya cuando, a ver. Cuando un varón se pone a jugar mucho con los nenes de otra familia. Chicos, no hace falta ser muy despierto para darse cuenta que padre gracia alert. Pero bueno, se ve que en los años 70 no era tan común esto. Entonces, nada. La familia lo dejaba jugar con sus hijos, hijas en realidad. Pero había una, la más chiquita creo, que era la que más le gustaba. Como que él sentía una conexión especial. Y los padres es tremendo que, porque están hablando a cámara, ¿no? Y cuentan cómo lo vivieron. Y ellos decían, nosotros no lo dábamos cuenta. Cuando nos pedía dormir con ella, pensábamos que era porque la quería. O sea, ¿ustedes entienden la locura? Tipo, un vecino te pide dormir con tu hija de 10 años y a vos no te hace ruido. O sea, y yo no soy padre, ¿eh? Y jamás lo sería porque sabemos que no me gustan los nenes. Pero si yo tuviera una hija, jamás dejaría que otro varón duerma con ella. O sea, todo varón es un potencial violín. Pero sobre todo si es un vecino de 50 años, que quiere dormir con mi hija de 10. El caso es que un buen día, él les dice, tengo ganas de pasar un fin de semana, no sé, X, pescando. Me gustaría llevar a tu hija porque me dijo que le gustaba mucho pescar. Y la familia le dijo, bueno, llévate a mi hija de 10 años, señor de 50, que apenas conozco. Llévesela un fin de semana. Confío mucho en usted. Sé que no la va a violar. Entonces, el tipo se la lleva y adivinen. Les voy a dar opciones. Opción 1, la trae a los dos días y a la chica no le pasa nada. Opción 2, la secuestra dos meses. No solo eso, sino que el tipo la secuestra, le da pastillas para dormir. Y mientras la chica está durmiendo, le pone una grabación con una voz alterada. Tipo la voz de loquendo, ponele. Que dice, cuando despiertes y salgas de la habitación, tenés que tener sexo con la primera persona que veas. Y adivinen quién es la primera persona que ve la chica cuando sale de la habitación. Sí, adivinaron. El tipo le hizo creer a ella que eran aliens que se estaban comunicando. Y que ella tenía una misión en la tierra, que era tener un hijo con el tipo. ¿Entienden? Y que ella no podía contar nada de eso que estaba ante la misión de los aliens. Porque si lo contaba, iba a morir su papá y su hermana se iba a quedar ciega. Y algo más. Tipo, y la otra hermana no sé qué iba a pasar, pero algo más lo iba a pasar también. O sea, una locura. Igual entiendo la chica de 10 años. Eso, por supuesto que se lo creyó. Vos tenés 10 años y escuchás una voz de loquendo que está diciendo, tenés sexo con alguien. Y yo qué sé, tipo, te podés comer ese viaje, onda. Son aliens. Ahora, lo que era raro es que la familia no hiciera la denuncia. Tipo, tardaron como 3 días. O sea, después del fin de semana que no volvió, tardaron 3 días más. Porque dijeron, no, bueno, pero debe estar bien. O sea, no sé. No sé cómo era los años 70. Capaz no era tan común la pedofilia. Pero me imagino que, tipo, la pedofilia no es algo nuevo. No es algo que apareció en los años 90. Tipo, existe desde siempre. Esto no termina acá. Después la chica vuelve. Y ustedes pensarán, bueno, vuelve. Ellos hicieron la denuncia, lo metieron preso. No. Porque ellos hicieron la denuncia. Pero este aquí, que antes de que secuestraran a la chica, el chabón muy vivo, primero salió con la mamá de la nena y terminaron teniendo sexo. Le dijo que siempre estaba enamorado de ella. Porque se ve que el tipo era muy carismático. Como que, vieron que los psicópatas siempre son re carismáticos. O sea, vos los ves y son impecables y, tipo, te hablan y les crees todo. Son los mejores ciudadanos, los mejores vecinos. Después te enterás, no, lo que son. Pero el psicópata siempre es así, chicos. Esto hay que saberlo. El psicópata somos nosotros. Tipo, soy yo, son ustedes. Es gente que está entre nosotros. O sea, saquémonos la imagen del psicópata como el loquito que vemos en las películas que está todo despeinado, sacado y que asesina a gente. No. Y una característica que tiene este tipo de gente es que son muy compradores y muy convincentes y muy carismáticos. Entonces, claro, el chabón la enamoró a la madre. En un momento se ve que tuvieron sexo. Y no solo eso, sino que también una vez fue con el padre de la nena un día a casar, tipo una cosa así, en el auto. Y en un momento frena el auto y le dice, mira, hace mucho que no tengo sexo con mi señora. Mi señor, mi señora, mi señora. Con mi señora no tenemos sexo hace un montón y la verdad que estoy muy caliente. Y el padre cuenta, porque todo esto lo está contando el tipo en cámara, y decía, y yo lo vi y vi que estaba medio excitado y él me dijo, o sea, el psicópata, ¿me podés ayudar? Y uno piensa, bueno, ahí frenó todo. Y yo digo, no, el tipo dice, y le hice una paja. O sea, pero señor, la amistad no funciona así. O sea, ¿cómo le hizo una paja? O sea, es una locura, ¿entienden? Es como que el tipo se acostó con toda la familia, hasta con los padres. O sea, es como que estaba toda la familia enamorada del chabón. Pero además, él lo cuenta, el padre de la nena, lo cuenta a cámara como si fuera, bueno, lo quise ayudar. O sea, pero no lo ayudás así. ¿Vos no le clavás una paja a una persona que te dice, estoy caliente? Yo cuando estoy hablando con Agostina, y le digo, uy, a vos, no sé, hace tres meses que no cojo, estoy re caliente. Agostina no viene y me clava una paja. Oh, sí. Entonces, cuando ellos hicieron la denuncia, el tipo les dijo, si ustedes hacen esta denuncia y me llevan preso, voy a decir que vos me hiciste una paja y que a tu mujer me la agarché. O sea, él obviamente le dijo eso al tipo, por un lado, porque es así. El tipo no sabía lo que había pasado con la mujer y la mujer no sabía lo que pasó con el tipo, ¿entienden? Es como que los dos se cagaron mutuamente, pero sin contárselo. Entonces, el chabón amenazó a los dos por separado. Y los padres firmaron un acuerdo diciendo que no iban a presentar cargos. O sea, una locura. Y ustedes pensarán, bueno, ¿y terminó ahí? No, chicos, esto se pone peor todavía. O sea, uno piensa que no, porque además es como que todo bien con la madre, la bancamos. Pero en cámara dice, ay, yo no me daba cuenta, incluso cuando olvidó mi hija ya parecía normal. Señora, su hija está contando que los aliens se dieron una misión que es tener un hijo con su vecino. O sea, ¿le parece que es normal? Entonces, la nena se ve que estaba, no sé, obviamente le lavaron el cerebro mal, pero además tenía 10 años. Además había comido el mambo este de los aliens, que encima no se lo podía contar a nadie. Esto, perdón, los padres no sabían lo de los aliens, ¿eh? Porque los aliens le dijeron, si vos lo contás, tu hermana queda ciega y tu papá muere. Y tu mamá algo más. Entonces ella no lo contó, pero se ve que hubo una conexión medio síndrome de Estocolmo. Vieron que es esa gente que se enamora como de su secuestrador, ponele. Igual esto a una nena de 10 años, no sé si cuenta, sería como le lavaron el cerebro mal. Pobre nena. El caso es que después el tipo va al psicólogo y le dan como terapia que tiene que pasar más tiempo con la nena. O sea, medio como que le prescriben eso. Un psicólogo trucho, imagino, ¿no? Entonces él le cuenta a la familia, mira, tengo que pasar más tiempo con tu hija. A todo esto la familia no sabía que la hija había sido violada por el chabón. Simplemente que la secuestró durante dos meses. A ver, pero ¿para qué te pensás que la secuestró a tu hija? O sea, para jugar al dominó. O sea, la secuestró para jugar al teto. Y pueden creer que la familia dijo, bueno, si es necesario para tu tratamiento, para que te recuperes, ok. Te dejamos ver a nuestra hija cuatro veces por semana y dormir con ella dos. O sea, a ver, ¿soy solamente yo el que está pensando el que saltan alarmas por todos lados? Porque ¿cómo puede ser que a los padres no les haya saltado nada? Que hayan pensado, bueno, sí, esto parece muy lógico. El tipo entonces duerme con la hija como dos veces por semana. Y después los convence de que él abrió, no sé, un local en X, no sé, como en otra ciudad. Y que la hija puede venir a trabajar en el verano con él. La hija le rompe tanto las pelotas a los padres, los padres no querían. Pero la hija rompe tanto las bolas que la terminan dejando, la meten en un avión y la mandan a otra ciudad. Como si te digo, no sé, viven en Buenos Aires los padres y la mandan a Córdoba. Y adivinen, adivinen si el tipo, a ver, opciones. Sí, la secuestra de vuelta o si la vuelve a su casa como debería haberlo hecho. La respuesta les sorprenderá. La secuestra de vuelta se lleva a México, se casan. En México, pues, México. En México se ve que era legal en esa época casarse a los 12 años. Entonces, claro, se casan ahí, pero no, ese casamiento no es válido en Estados Unidos. Entonces el chabón los amenaza, le dicen, te devuelvo a tu hija, vuelve a Estados Unidos si me permitís casarme con ella en el país. O sea, es una locura. Y nada, la verdad que después no me acuerdo bien qué pasa. Sé que él vuelve a Estados Unidos, no lo logra meter preso, se termina suicidando, entienden. Por eso muere, se suicida. O sea, no paga su condena, no paga todo lo que hizo, cómo le cagó la vida a esta chica. Y encima el tipo, en el juicio, delante del juez y delante de la chica, niega todos los cargos. Dice, yo no te hice esto. O sea, el nivel de psicopatía, chicos. Es como, yo hoy pensaba, es imposible ponerse en el lugar de esa persona y decir que lo llegó a hacer eso porque no puedo, no me entra a la cabeza. O sea, también es como que siento que uno tiene que dar como un salto y no pensar con su propia mentalidad. Porque, a ver, si yo hago algo malo, ni hablar de una violación, pero eso es como algo muy aberrante. Pero digo, si hago algo malo, normal, siento culpa. Tipo, después o pido perdón, incluso que no me descubran. O sea, me siento mal y pido perdón. Pero claro, eso es porque yo tengo la empatía desarrollada. O sea, es como que me doy cuenta que al otro le puede doler determinadas cosas. Pero este tipo de psicópatas, o sea, los psicópatas, perdón, este tipo no. En general, los psicópatas, no se les desarrolla la empatía. O sea, la empatía es algo que todos tenemos, que en un punto se te puede desarrollar o no. Bueno, hay gente que no se les desarrolla, entonces pueden entender la empatía intelectualmente. Tipo, pueden saber, che, si violo, si mato, si robo, si hago esto mal, no está, bueno, estoy lastimando a la otra persona. Pero lo entienden intelectualmente. O sea, no es que de verdad se ponen en el lugar del otro. Lo que nos pasa a nosotros, tipo, que uno siente culpa, es que te pones de verdad en el lugar del otro. Tipo, yo hoy le robo y a mi vieja, no sé, x. Y al toque digo, ay, esto está mal y me siento mal en serio. O sea, no es algo intelectual, sino que de verdad me siento mal y se lo termino devolviendo a lo que sea. Igual nunca lo hice. Pues no soy chorra. O sea. Pero los psicópatas, los perversos en general, no tienen esto porque no se les desarrolla. Entonces ellos saben que lo que está haciendo está mal. Pero no les importa. O sea, hay gente que mata y literal a la noche están comiendo un asado con los amigos y está todo bien. Y los agarra la policía y los meten presos porque esta gente siempre termina preso. La verdad, en algún momento se sabe. Si no, pregúntale a Taylor Swift. Y cuando terminan presos o en juicio o lo que sea, lo que de verdad les jode es que fueron descubiertos, no lo que hicieron. O sea, nunca piden perdón por lo que hicieron, sino como que se quieren matar porque les salió mal el plan, porque tendría que haber hecho otra cosa o lo que sea. Es una locura. Así que nada, chicos, como consigo que les quiero dar es, si tienen hijas, no se lo dejen a sus vecinos. O sea, y les recomiendo mucho que miren este documental porque posta que está buenísimo. Hay muchos documentales en Netflix que estoy descubriendo ahora que están bastante buenos, ¿eh? El de Ted Bundy, también, mírenlo. Desde el punto de vista psicológico me parece muy necesario que todos además tengamos educación para poder reconocer a este tipo de personas. Porque están entre nosotros, chicos. Esta gente puede ser nuestros amigos, nuestros padres, puede ser cualquier persona. En las escuelas no se nos enseña esto. O sea, de verdad creo que deberíamos todos tener educación psicológica para poder reconocer a estas personas. Creo que el tema es, son dos. Uno, que me parece que nos quieren dormidos. O sea, no es de conspireta, pero de verdad me parece que no nos alertan de estas cosas, hacen que uno se enfrente a este tipo de personas cuando ya es demasiado tarde. O sea, vos descubrís la verdad cuando ya es demasiado tarde. Pero si uno tuviera educación psicológica previa para poder reconocer este tipo de estructuras mentales, ya al toque es como que les agarraza el vuelo. O sea, porque posta que les agarraza el vuelo, yo qué sé. Bueno, nada, bellos míos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este bello video. Y nada, no sé, esto está en el pedo, chicos. Me lo paso mirando documentales, no sé qué hacer. Recomiéndeme documentales, que estén en Netflix preferentemente. O en YouTube, yo qué sé. Y si llegaron a ver este documental que les digo, el de El Pedófilo, póngame qué les pareció. Porque a mí me pareció una locura. Y el momento que el tipo le clavó una paja al pedófilo, me pareció como... What the fuck? Es muy random que le claves una paja a tu vecino. Muy random y muy hermoso a la vez. Pero sobre todo muy random. Bueno, bellos míos, eso ha sido todo por hoy. Los amo mucho y nos vemos en el próximo video de La Faraona. ¡Mua! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!